qué tal gente cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal chicos hoy ha salido una información de un nuevo pack exclusivo de playstation blue ya sabes que fortnite siempre tiene por aquí sus packs y anteriormente había salido un pack de celebración que ya sabes cuál es que es el que tenemos por aquí es este como es por aquí pues actualmente hay un pack de celebración que solamente está disponible en holanda que ahora mismo lo vais a ver por imágenes así que gente cómo conseguirlo muy fácil pues muy sencillo es totalmente gratis la gente que tenga playstation plus ya sabéis que tenés plus totalmente gratis si os creéis una cuenta de 14 días como por aquí aquí está el tema de las cuentas como veis y aquí sale si queréis hacer plus o lo que sea pero también hay un plus totalmente gratis vamos aquí a free to play y aquí sale este una ventaja como veis aquí en la parte inicial sale 14 días de plus gratis así que lo puedes si no tienes plus pues así es una cuenta con plus a 14 días gratis y ya tendréis 14 días gratis y podéis descargar en las próximas 24 horas la skin que va a salir mañana de playstation plus que sería una igual que está pero con distintas cosas yo voy a enseñar ahora unas imágenes por el vídeo para que veas así que hasta ahora así que espero que el vídeo les haya servido de ayudita y antes de continuar agradecería que si no me estás apoyando con el código grado que lo hicieras con el código edit youtube 1 de 3 y dejar un pedazo de like azul también tenemos por aquí la neo versa que es la que está aquí también de playstation y también tenemos por aquí otra que es comando carbono que también salió ya sabes que hay una skin que también salió anteriormente esta que fue la última que salió que es la trilogía la podéis conseguir hoy mismo rápido si todavía no la tenéis porque hoy mismo cuando salga el nuevo pack pues se va a quitar esta skin y ya automáticamente saldrá la nueva skin del pack de celebración que estáis viendo por imágenes que es la nueva skin de celebración y y y y